El programa de enfermería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga es el primero en el país en recibir la certificación en buenas prácticas en cuidados BPSO. Lo que busca es generar en las instituciones educativas, en este caso en el programa de enfermería de la UNAB, un proceso donde involucra las guías basadas en evidencia científica con una modificación o con un fortalecimiento del plan de estudios con base en la evidencia científica. ¿Qué significó esto? Que tuvimos que revisar todo el plan de estudios, mirar competencias, que las competencias tuvieran el alcance internacional que estábamos buscando nosotros para internacionalizar el currículo. Las ventajas de esta certificación son, por una parte, hacer visible el programa a nivel internacional. Los estudiantes podrán estudiar en otras universidades del mundo con currículos similares, obtener la homologación y garantizar la movilidad profesional. Segundo, nos sirve para nosotros en que el estudiante reconoce para sí el fortalecimiento de su poder ser líder de cambio en instituciones de salud. Sabemos que, por ejemplo, específicamente en Colombia, las instituciones de salud todos los años tienen unas modificaciones por sus procesos legales, sociales, culturales, que afectan el cuidado de la salud. Y lo que buscamos es que el estudiante, a través del fortalecimiento que nos dan estas guías, pueda enfrentar fácilmente esos cambios. La certificación en buenas prácticas se logró luego de tres años de trabajo bajo la asesoría de la Asociación de Enfermeros de Ontario en Canadá. El programa académico es el segundo en Latinoamérica en obtener esta certificación. También teniendo en cuenta que la FOSCAL y FOSCAL Internacional están dentro del proceso. Entonces, eso que nosotros también fortaleciéramos y dijéramos, ah bueno, tienen ya una clínica en Bucaramanga, que es la FOSCAL, que tienen renombre a nivel del país y en el renombre internacional, pues la universidad, que es una habilidad importante en ese proceso, también debe estar ahí. Y por eso nos escogieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!